Todos los viernes en Pura Vida junto a Éxica nosotros brindamos un asesoramiento de belleza para que nosotras las mujeres nos sintamos más bellas, más seguras y podamos también lograr todo lo que nos propongamos. Y hoy estamos precisamente en el sexto anillo de la Avenida Banzer en el Hipermax y ya tenemos a la elegida de esta semana. Vamos a conocer a María Sixto. Buen día. Estoy súper contento y la verdad que felicidades hoy que es un mes que empieza el mes de agosto, el mes más importante para todos los bolivianos. Tenemos aquí a María, como le prometemos todos los viernes, con Éxica hacer unos cambios de imagen espectacular. Así que si usted está en su casa y está cerca del sexto anillo aquí en el Hipermax, arranque para acá porque le vamos a contestar todas sus preguntas y vamos a dar muchos regalos obviamente de parte de Éxica. ¡María! María, bienvenida. Gracias. Está emocionada María. Coméntenos cómo se decidió a realizarse este asesoramiento de imagen. Bueno, en primer lugar porque ya tenía planeado que hacerme un cambio de luz y no sabía cómo. En primer lugar no sabía. No se maquilla mucho. No, no, no me maquilla. Ahora quiere verse diferente. Sí, eso sí. Ahí está, Cito. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día con María? Mira, primero la vamos a sacar del tiesto porque la verdad que estoy viéndome que María es como media tranquilita y media timidita. Y además es la única mujer en una oficina completa llenísima de hombres. O sea que la vamos a poner que los hombres no se puedan ni concentrar en la computadora. Cuando vean a María. Creo que le vamos a hacer un corte bien drástico porque ella tiene un cabello súper lacio. Eso le va a ser mucho más fácil en la mañana levantarse, lavarse y seguirse por ahí mismo. Y obviamente como tiene los ojos bien rasgados, así que todas las mujeres que tengan ojos rasgados pendientes porque vamos a hacer un maquillaje bien smoky, bien ahumado, súper sexy para que el viernes, primer viernes del mes más importante de Bolivia. ¿Usted es soltera, casada, viuda, divorciada? Es soltera. ¡Eso es soltera! ¡Soltera! ¿Está preparada María? Sí. Así es, entonces iniciamos este viernes Rosario con este asesoramiento de belleza junto a Éxica. Exactamente, continuamos nosotros con el asesoramiento de belleza y como vemos ya Cicto está procediendo a cortarle en lo último. Hoy día hemos realizado, Cicto, este corte un tanto diferente. Contanos por favor. Sí, el corte es súper fashion, van a ver el último tijerazo, que el último tijerazo viene acá y vamos a hacerlo bien esquineado. Si se fijaron, Rosario, que tú ya sé que tenía el pelo corto, lo que hicimos fue cortar mucho más en la nuca y hacer una línea que venga bien drástica hacia la parte del frente porque tiene una cara espectacular. Una vez ya terminamos de cortar, obviamente vamos a comenzar a maquillar. Ustedes saben que para maquillar siempre vamos a empezar con lo que es el corrector. Vamos a usar el corrector light, que es el más claro de todos y vamos a usar la base número 3 en esta vez, que es la base cremosa. Perfecto, ahí está. Ya vamos avanzando. Recuerden ustedes que junto a Éxica nosotros llegamos hasta su zona. Cada viernes usted nos tiene que esperar porque ahí vamos a estar realizando este asesoramiento de belleza porque junto a Éxica, tú y tu belleza lo pueden todo. Vamos a mostrarles cómo va este procedimiento para embellecer a nuestra seleccionada en esta mañana y a diferencia de las anteriores semanas, hoy día tenemos una propuesta diferente en cuanto al maquillaje. Sexto, en esta oportunidad no utilizaste el delineado en la parte inferior. A ver, contanos por qué. Mire, exactamente. Yo voy a seguir secando mientras voy explicando, pero vámonos simplemente a lo que es el maquillaje. Si ustedes se fijan, sus ojos son bien étnicos y tratamos de sacarle partido a eso para hacer una mirada que fuese mucho más exótica. No todo el tiempo es necesario delinear en la parte de abajo cuando tienes bastante fuerza en la parte de arriba. Usamos delineador líquido y usamos una paleta de sombra. En las cuales hay un color nácar que es súper bello para el párpado. Y los finales obviamente en marrones. Las cejas que fue el boom lo hicimos en lápiz y después del lápiz lo que hicimos fue difuminarla con el cepillito de ceja que tiene Éxica para ustedes. Y prácticamente fue lo que hicimos, Marilín. Llamamos la maltención en la parte de arriba de los ojos. Porque como sus ojos son tan pequeños, no queríamos ponerle línea abajo para que no se puedan hundir. Muy bien. Y veo también un color más claro en la parte de los labios. Exactamente. Y ustedes saben que nos han venido siguiendo que la última semana que el octavo está coronado en el mundo. Chao, Marilín. Chao, Xisto. Gracias. Guía tu belleza hoy viene. Nos vemos. Sí, señores. Gracias a Marcelita. Gracias a Sandra. Que la esperamos en Santa Cruz. Y gracias a ustedes. Gracias por ser parte de Tura Vida. Hasta el día lunes. Chao, Bolivia. Chao, Bolivia. Chao, Bolivia. Chao, Bolivia. Chao, Bolivia. Chao, Bolivia. Gracias por ver el video.